Este día se realizó un intento de salojo en lo que son los campos bananeros de la Lima Cortés, donde varios trabajadores llevan más de 72 días en paro de labores. Esto debido a que las empresas que los contrató no les hace respetar sus derechos laborales, así lo indican. Va la vida que nosotros estamos en armonía, apoyando a todos los compañeros. Los compañeros que querían bajar, pero la misma policía no dejaba a los choferes que pararan los buses para que se metieran todos, pero los compañeros todo el tiempo, ellos estaban en la lucha, ellos se bajaban, aunque peligrando que el chofer los golpeara porque no querían parar los autobuses, porque la misma policía dejaba que fueran. Entonces después lograron a ellos a tirarlos en los pies, empezaron a disparar con gases. Cuando nosotros los corrimos para el lado de allá, para toda la palizada, empezaron a tirar tiros, que aquí están todas las evidencias donde la policía utilizó para poderlos desalojar. De su parte, Yasmín Reyes, quien tiene varios años de elaborar en dicha empresa, indica que esta no es la primera vez que se hace pasar por encima sus derechos a los trabajadores. Así es, la verdad que a las cuatro y media de la mañana empezó la represión, sin dar motivo alguno. Estábamos parados en el triángulo pequeño que está ahí del lado de la posta, y entonces empezaron a tirar bombas lagrimógenas en los pies de nosotros, empezamos a correr, nos metimos por eso del lado de la milpa, y ahí estuvimos escondidos donde la policía expresaba y los militares de una manera tan despectiva de nosotros, en especial de Franklin Pacheco, diciendo que tenía orden de captura y que lo iban a cazar. Es lamentable que esté pasando esto en Honduras, ya que estamos peleando la cláusula 13 del contrato colectivo que está vigente, donde especifica que la asistencia médica tiene que ser toda en la Lima. Por su parte, los derechos humanos también se hicieron presentes, al no más saber de la situación, e indicaron esto. Correcto, nosotros estuvimos ayer en la tarde y en la noche, cuando se hizo presente un contingente policial y militar, nosotros ratificamos que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos siempre ha lamentado y condenado el uso de la fuerza y la violencia, sobre todo un conflicto de carácter eminentemente laboral como es este. También hemos emitido comunicados llamando al Poder Ejecutivo para que solvente este asunto, de acuerdo a cómo lo establece el Código del Trabajo y las leyes laborales, y la legislación internacional que protege las leyes del trabajo. De las 191 audiencias de descargo la primera vez que se dio, se resultaron 28 despidos, esto desde que iniciaron las paralizaciones de labores, mientras que en esta ocasión se han sumado 394 despidos sin justificación de vida. Y los trabajadores esperan que dicha empresa se haga responsable y se siente con ellos a dialogar sobre la situación. Con el apoyo en cámara, Sector Minjibar les informó Román Paz, porque cuando Noticias Trata Canal 6 siempre es primero.